Hola amigos de Huila en la Ruta, yo soy Freddy y yo soy Hany y somos Huila en la Ruta. Bueno y estamos en un bello municipio de nuestro departamento del Huila, pero cuéntale Hany, ¿dónde estamos? Hoy nos encontramos en el municipio de Gigante Huila, en la vía que conduce hacia lo que es tres esquinas, 10 kilómetros a 10 minutos, viene una experiencia única aquí, en Brisas de Mirtayú. Y bueno, como no conocer la historia de Mirtayú, todo eso, Matambo, mejor dicho, hay que conocer, vamos, vamos, vamos. Bueno amigos de Huila en la Ruta, Brisas de Mirtayú trae cosas espectaculares, un excelente mirador, pero hay algo que queremos mostrarle y que Hany ya está allá, vamos a ver qué es. Hola mis amigos de Huila en la Ruta, hoy estoy aquí con Mirtayú, la diosa de los Michúves, porque como ustedes conocen aquí se deriva una historia de amor, de lo que tuvo que ver con todo el tema de estas tierras bendecidas y allí al fondo alineadito está Matambo. Ya venimos con más dientes de esta historia tan interesante. Bueno amigos de Huila en la Ruta, cuenta la leyenda que Mirtayú era de una valiosa belleza y un gigante, nada más y nada menos que Matambo se enamoró de ella. Bueno, esto pasó porque Matambo estaba destruyendo a su comunidad y Mirtayú como una fiera, como una guerrera y valiente fue a hacerle guerra, a decirle no, se nos va a acabar, pero ¿qué pasó? Matambo se enamoró, los dos se enamoraron, nació un amor extraordinario, los cuales decidieron huir, pero Mirtayú en su tristeza decidió volver. ¿Qué pasó? Que su comunidad mató a Matambo y ella en su profunda tristeza de amor murió, también falleció y es lo que encontramos en la parte de allá de los altares que encontramos los famosos senos de Mirtayú y en la parte de acá que encontramos el cerro de Matambo. Entonces amigos, conozcan la historia del municipio de Gigante, de todo esto de Mirtayú y vengan aquí a Brisas de Mirtayú. Bueno, mis amigos de Vila en la Ruta, nos seguimos aquí encontrando en el municipio de Gigante y estamos aquí en Brisas de Mirtayú y por qué no hacer una actividad bastante interesante y bien bonita lo que es los hidropedales. ¿Usted ha pedallado, Fred? Uy, pues sí, pero la verdad... Yo lo miro flojo, lo miro flojo usted para eso. ¿Será que ustedes también son flojos? Pues vengan y demuestrenlo. Bueno, amigos de Vila en la Ruta, estamos en Tierra de Gigantes, nada más y nada menos que en el municipio de Gigante y Brisas de Mirtayú trae algo espectacular, el pie del gigante. ¿Cómo no van a tener en Gigante algo representativo como es este pie? Entonces, vengan aquí a Brisas de Mirtayú, además de su espectacular monumento, en honor a Mirtayú también tenemos el pie del gigante. Bueno, mis amigos de Vila en la Ruta, espero que estén bien, miren esto tan bello. Ay, aquí en Brisas de Mirtayú, Gigante de Vila. Yo quiero echarme un bañito. Bueno, amigos de Vila en la Ruta y aquí en Brisas de Mirtayú, también le llenan el estómago. Tienen su restaurante con platos a la carta, diferentes platos. Bueno, ahí en la parte miren, ahí lo pueden ver cómo son sus preparaciones y bueno, pueden venir acá a disfrutar de su deliciosa comida y de esto y mucho más. Bueno, amigos de Vila en la Ruta, aquí en Brisas de Mirtayú también te ofrecen alojamiento familiar y cabañas para parejas. Si usted quiere venir a disfrutar de una buena noche, de un buen atardecer y con tu pareja puedes venir acá. Te recordamos que tienen restaurante, también tienen piscina y obviamente venir a disfrutar de esos atardeceres, de la escultura de Mirtayú, del pie del gigante y de mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!